Jerry Enrique Espino Díaz, de 17 años, fue condenado a seis años de prisión por el asesinato en contra del joven John Brandon Vázquez Campos, de la misma edad. Espino fue detenido el pasado 20 de febrero por ser el principal sospechoso de cometer el crimen que ocurrió el pasado sábado 18 de febrero en una calle del municipio de El Tumaladalia, a eso de las 11 de la mañana cuando John Campos caminaba con unos amigos rumbo a su casa después de salir de clases. En las imágenes que quedaron grabadas en una cámara de seguridad, se observa cuando una persona encapuchada arremete contra el estudiante, que logró caminar pero minutos después cayó al suelo, donde empezó a desangrarse. Campos fue llevado al hospital local por pobladores, pero se rindió ante la muerte. La sentencia fue dictada por la jueza de Distrito Penal de Adolescentes de Matagalpa, Marlin Ramírez Corrales, luego de que el detenido se declaró culpable del delito de asesinato en perjuicio del adolescente. Al momento del operativo se le ocupó el arma con la que cometió el crimen, según medios locales. Los seis años dictados son la cadena impuesta por pena máxima que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia para un menor de edad. John Brandon Vázquez Campos era estudiante del quinto año en el Instituto Nacional La Dalia y desde hacía unos dos años había incursionado en la música urbana con el nombre de Dalton 584. Para Noticias 12, Luisa Centeno.